En el día de hoy os voy a enseñar los bolsitos de nueva colección que hay, hay cositas súper chulas y bueno pues voy a empezar por aquí que he visto estos dos modelos en diferentes colores en color beige y en color marroncito que vienen con sus cadenitas que son de quita y pom o sea que lo podemos llevar rollo clutch, bolso de mano, o sea que es un puntazo porque tengo que decir que el tamaño es como ideal también para llevarlo así pues eso de bolso de mano y si no pues le podemos incorporar la cadenita, la asita y es como no sé, es como muy fina, me gusta mucho no sé, me ha gustado mucho, este bolsito la verdad que como siempre os digo da el pego o sea que un puntazo, el precio es de 10 euros y pues tenéis en dos tonalidades en beige y en marroncito creo que negro, si hubiese negro sería un puntazo pero de este modelo yo no lo veo lo que sí está en negro es otro modelo de bolso que este me ha encantado, mirad que bonito es así como de estos como muy rígidos que tú lo pones así en la mesa y ya está, queda súper bonito y la cadenita, a ver, ay mirad que bonita, es así, súper finita, me ha gustado mucho y nada, es muy pequeñito por dentro pero bueno, para lo que se utiliza está muy bien y el precio es de 8 euros y es muy bonito, ¿qué os parece? me ha gustado mucho este me ha gustado y luego lo tenéis en esta tonalidad también en color beige pues esto, pero la diferencia de la cadenita es de plata, ¿vale? el contraste en plata y a ver, a ver, bueno este ya os lo he enseñado luego nuevo visto este rosita, mirad que bonito bueno, hay en dos tonalidades, está en negro y en rosita pero es que este rosita me encanta, no sé, es como un rosa pálido, rosa como bebé de estos muy muy claritos y la forma es que me encanta, parece como el bolso de la Barbie ¿qué os parece? me ha encantado es que me los llevaría solo como para tenerlo así guardadito, no sé por qué luego viene con la sita, ¿vale? a ver, no es que quita y pon, pensaba que sí pues no, pero bueno, lo podemos meter dentro si queremos llevarlo en bolso de mano y ya está y el precio es de 8 euros y luego tenéis el mismo en color negro que sabéis que el total black nunca falla, como digo y me parece súper mono también, es muy chiquitino me ha gustado mucho y luego este también os lo he enseñado este también, ya lleva muchísimo tiempo y, bueno, es el mismo y luego también he visto estos de aquí que tenéis en dos tonalidades diferentes es muy parecido al otro que os enseñé, me parece pero esta es la diferencia, mirad la forma así como triangular de los laterales que, oye, es curioso no sé, me ha gustado y, vale, por la parte de dentro es a ver ay, que no lo puedo coger ah, vale, con la sita, pero no es de quita y pon, ¿eh? o sea, va incorporada a la sita pues no lo puedo quitar, pero bueno, aquí veis la sita, ¿verdad? y con el detallito en dorado y luego está, pues el mismo, en negro mirad ¿veis? es original los laterales así triangulares me han gustado y el precio es de... uy, que no veo aquí está, 8 euros y... que bueno, estaban estos bolsos mirad qué grandes de estampado a leopardado pero esto que es como mochila o... no son bolsos son bolsos súper grandes pero creo que se puede hacer mochila a ver, vamos a ver ah, no, viene con las asitas de lado ¿vale? y luego lo podemos extender y hacemos como el asa y lo ponemos del otro lado y es de tela ¿vale? y tenéis este color que es como el fondo medio salmón rosado y... no sé, es enorme o sea, aquí esto puede ser perfectamente para el gimnasio y oye, ah, ¿veis? mirad, así queda cerrado yo creo que se aprecia, ¿no? qué guay pues mira, está muy bien vale, y el precio que no os lo he dicho a ver... aquí está está 10 euritos ¿vale? 10 euritos y luego de este lado también he visto nuevos he visto este clutch que me ha parecido lo más en dorado en total gold qué bonito me ha encantado mirad, así se abre o sea, que está abierto quiero decir y también viene con su cadenita no sé para, oye, una boda un evento me parece súper bonito y tiene su peso tiene su peso el precio es de 10 euros y luego aquí he visto un montón de bolsitos nuevos mirad, uno de ellos es este que es en color blanco es total white opa, sí, sí es como en blanco roto diría no llega a ser blanco blanco nuclear o sea, es muy blanco pero no llega al blanco nuclear no sé si me entendéis es como un blanco raro pero bueno viene con la cita con la combinación de polipiel y la cadenita y aquí tenemos un compartimento por fuera y luego la cremallera por dentro ¿vale? y el tamaño también me parece como un tamaño medio o sea, que está muy bien 10 euros luego tenemos el mismo como no en total black aquí está mirad uy ¿veis? el mismito pero en negro o sea, que está muy bien y luego he visto estos nuevos este de aquí ¿veis? tenemos en dos colores mirad está este en base ¿vale? con la cadenita y tal y si no lo tenéis en en total black en negro también muy basiquito y el precio aquí está este 8 euros y creo que por aquí estos serían los de o sea los nuevos porque estos dos ya lo he enseñado este también los he enseñado y los nuevos nuevísimos ¡tachán! están aquí mirad que bonitos es que esto ah vale aquí también no lo había visto es que me parece súper mono y además sabéis que se lleva tantísimo los bolsos que son transparentes de plástico con el neceser dentro de todos los colores porque este color me da a mí o es el color de la temporada porque este color verde pistacho lo estoy viendo por todo en ropa en accesorios me parece súper bonito y bueno pues a ver el tamaño es así que sabéis que es mi tamaño preferido tengo que decir que tampoco aquí te entra la vida pero bueno oye para lo que uno lo lleva pues está muy bien viene con el neceser ah pues es muy pequeñito el neceser mirad es que aquí no te cabe nada es muy finillo o sea que esto sería para que no se vea y al igual las cosas ponerlas detrás no sé es más bolso de postureo la verdad porque aquí poner según que cosas no sé como un tampax como que no verdad no sé que os parece yo no lo pondría el precio es de 10 euros y este color me parece súper bonito y luego está este color que también que me parece precioso que es como un rosita así empolvado un rosita bebé con subtono marroncillo no sé es súper bonito y bueno como no el total black que obviamente pues no puede faltar el total black que me parece precioso tengo que decir que me ha encantado mirad es súper bonito ah vale la diferencia o sea del negro es que viene con los detalles en plata los otros dos con las cadenitas en dorado pero que os parece me ha encantado es que me cogería uno de cada os lo digo en serio porque no sé me parece el verde pistacho me parece súper ponible porque no es muy chillón y el rosa pues más de lo mismo me ha encantado me ha encantado vale que más cositas mirad a ver este ya os lo he enseñado me parece sí vale luego están estos tres de aquí que son el mismo modelo en diferente color este plata si es el mismo mirad este plata qué bonito así tan pequeñito no sé muy compacto ah pero es como ah es como riñonera ah vale pero no podemos poner aquí las asitas que me mola más es que las riñoneras no sé si os pasa que si ponemos mucho peso dentro como que queda así no sé si me entendéis en vez de que queda así recto queda así a mí me pasa con las riñoneras que tengo y al fin y al cabo las llevo utilizando con asa normal que me es más cómodo pero oye este color plata me ha encantado luego está en total black y este colorcito así como un nude también es muy bonito me ha gustado mucho y el precio es de 8 euros está muy bien el precio la verdad y aquí tenemos todo todo y luego hay más riñoneras este color también oye está en tendencia os lo digo en serio porque lo veo por todo es mod bueno no llega a ser el mismo pero vamos que son pareciditos y también riñonera con este detallito está muy bien luego he visto este en dorado que creo que este ya lo había enseñado bueno este no os he dicho el precio no me acuerdo 8 euros y el dorado 8 también y aquí os quería enseñar estos mirad que están 8 euros que son así como de clutch pero lo podemos utilizar tanto de bolso de mano o de bandolera porque también tiene asitas vale de cadenita de quita y pon y también es más de lo mismo es transparente pues con el neceser por dentro de color este ya no es verde pistacho es como un verde no sé este verde también me gusta bastante es muy bonito luego este mirad que bonito también es como un nude me parece precioso y bueno este que este ya creo que ha estado en otras ocasiones me resulta familiar y luego está el total black mirad que bonito con la cadenita en dorada si veis mira que bonito y el precio es de 8 euros vale todos estos y a ver que más cositas si encontramos algo más de bolsitos mmm luego hay mogollón de neceseres pero mogollón mira ahí están en rabajas 3 euros hay un montón de neceseres este me ha encantado que es circular y viene viene uno o dos ah no dos viene este más grande y en el interior tenemos otro más pequeñito y no sé para el maquillaje esto me ha encantado el precio es de 7 este no está en rebajas ¿cuál está en rebajas? estaba este ¿no? supongo no sé cuál sino así mirad esto para los viajes está muy bien y ay mirad este que este no lo había visto en este verde o sea había visto este color y este pero este verde no madre mía en cámara se aprecia súper verde chillón pero no es tan chillón es como un verde pistacho más fuertecito de lo normal pero vamos que no es el verde que se aprecia pero qué bonito y qué arriesgado el precio es de 6 euros y ya está creo que ya no hay más bolsitos por el día de hoy espero que os haya gustado de verdad porque tengo que decir que han habido cosas súper bonitas me ha encantado así que nada que si queréis más vídeos cuando pongan más cositas de bolsitos porque ya sabéis que me dejéis vuestro súper súper like que me sigáis por las redes sociales que lo tenéis siempre en la cajita de descripción también os lo dejaré por alguna parte del vídeo y que nada que os mando como siempre mil besazos chao ¡Suscríbete al canal!